Te dejo ahora Por favor no me implores, porque un hombre no llora, no pide perdón, no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste mala, y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejar Te dejo ahora, mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque un hombre no llora, no pide perdón, no pide perdón Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste mala, y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, porque un hombre no llora Fuiste la culpa de que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste mala, y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera, por favor no me implores, porque un hombre no llora